Música Estoy inventando un mundo a tu acomodo donde no existe el dolor No quiero ni una lágrima en tus ojos a menos que sean de amor No quiero ni una lágrima en tus ojos a menos que sean de amor Cada minuto del tiempo te quiero más Y tú me dices que te está pasando igual Es como si Dios mismo se encargara de unir dos almas que jamás se alejaran Es tu sabor a miel que me atrapa, de ti no me deja ir Es tu calor el que me arrebata, la tristeza que hay en mí Es tu sabor a miel que me atrapa, de ti no me deja ir Es tu calor el que me arrebata, la tristeza que hay en mí Si un día el destino se le da por separarnos Voy a estar listo para luchar por los dos No habrá ni olvido, no habrá ni olvido, ni lo triste y un engaño Nada es más fuerte y más grande que este amor Es tu sabor a miel que me atrapa, de ti no me deja ir Es tu calor el que me arrebata, de ti no me deja ir Es tu calor el que me arrebata, la tristeza que hay en mí Aquella tarde dibujé en tu cuerpo la silueta de mi amor Fui descubriendo todos tus secretos, donde explota tu pasión Fui descubriendo todos tus secretos, donde explota tu pasión Cada momento vivido me hace feliz, que es imposible que te deje un día escapar Es como si Dios mismo se encargara de unir dos almas que jamás se alejaran Es tu sabor a miel que me atrapa, de ti no me deja ir Es tu calor el que me arrebata, la tristeza que hay en mí Es tu sabor a miel que me atrapa, de ti no me deja ir Es tu calor el que me arrebata, la tristeza que hay en mí Soy como un niño cuando estoy entre tus brazos Me siento fuerte y protegido por tu amor No habrá ni olvido, ni lo triste y un engaño Puedes notarlo en lo que dice mi canción Es tu sabor a miel que me atrapa, de ti no me deja ir Es tu calor el que me arrebata, la tristeza que hay en mí Es tu sabor a miel que me atrapa, de ti no me deja ir Es tu calor el que me arrebata, la tristeza que hay en mí Es tu calor el que me arrebata, la tristeza que hay en mí Es tu calor el que me arrebata, la tristeza que hay en mí Es tu sabor a miel que me arrebata, la tristeza que hay en mí Gracias.